¡Ey, baby, no! ¡Uff! ¡Te agarró las armas! ¡Ey, baby, no! ¿Qué hacen? Soy la carroña ¿Qué pasó? ¡Qué perro! ¡Mmm! ¡Buena, Crisco! ¡Uy, pati! ¡Esa MSW! ¿Qué? ¡Esa MSW como que está buena! ¡Está buena, Arda! ¡Inteligencia indica un bunker cercano! ¡Pon atención! Es el MSW ¡Eso qué es, weón! ¿Qué es esta arma? ¡Eso es la VASB! La VASB otra vez, meta Yo voy a jugar con esta arma A ver cómo nos va, muchachos Se la agarré a un compadre ¿Cómo? ¿Cómo? Seguimos mal Seguimos mal Sé que juega bien No ¡No! ¡Ay! 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 Ya viene una entrega de armamento No, pero tiene mucho retroceso Está la cosa dura Está pegando duro Yo me cansé de este copa Yo voy a ir a coger el glow Y lo voy a caer encima No copeo Aprovechar que se está echando plaquitas No, va a ser complicado No, esto es como regalársele Se va a tirar, se va a tirar Si se tira está muerto Uy, Bitcoin Y esos hats De leerle la mente A los jugadores Eso está muy extraño Esos hats Están muy avanzados Venga, venga, venga Venga, venga, venga Compadre Yo necesito ensayar esta armita ¿Qué tiene esa arma, hermano? Ah, pega duro esa vasve Ah, yo creo que me buggeé Este man está abajo del todo No, es que esto sí es la meta, muchachos El subfusil es la meta Ojo Está ahogando con Vazve también Ah, pero a esa distancia sí siento que no Siento que no Bro, esta arma ¿Qué tiene este hijo de madre, ah? Gran peso No le tienen ni siquiera acople El problema es que sí Tiene buen retroceso, muchachos La verdad Atención Entrega de efectivo en camino No, no, no se van a poder levantar No, señor Eso me lo llevo Se ve que es bueno también El que acabé de pelar era bueno También tiene especialista Pues me lo llevo No, señor Eso no se deja por ahí Y le ocultamos las armitas también Ahora sí Estamos tranquilos Tenemos un enemigo menos No se pueden dejar, muchachos A las víboras Hay que cortarlas de 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 la cabeza, muchachos Si no Las culebras, papi Se vengan Vamos a comprar UAB ¿Qué pasó, carroñas? ¿Qué hacen? Soy una carroña Ay, que carroña Soy yo Ay, a mi madre A mí me hacen Puse uno de carna y todo Hay que agarrar Hay que agarrar a este especialista Eh, digo este Y ahí había uno Hay uno Ah, viene como por el globo Viene por el globo Viene por el globo Ah, papi Yo con Vaz B Te puedo hacer El enemigo ya no se rastrea Lo perdimos por ahora Atento UAB retirándose de la zona Estás perdiendo terreno Adelante Uy, confío en el arma Del compadre Qué hijo de madre Para dar duro, muchachos ¿Qué? No, 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 no Yo también me lo llevo, papi No, señor Peligroso Ese va a ir por desquite Todas culeras Las voy cortando de cabeza No me jodas Qué pasó con mis entes Eh, vamos Vamos a comprar UAB Tenemos uno aquí Cerca Compró casa El hijo de madre ese Mantenemos apuntada Por si se asoma No se asomó Pero Lo liquidamos UAB con poco a combustible Regresando a la base No, ya, chat Pero qué fast y moco eres, bro Estaba buscando el especialista Quédalo aquí Ahí está No, ya, chat 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 hey baby no oh no calmado pues calmado ya me iban a dar entre dos ¿cómo? estamos entre los cinco mejores ¿qué hace compa? ¿compró casa o qué? pero iba a salir por otro lado pero tiene mucho retroceso muchachos esta arma tiene mucho retroceso este perro es que tenía cronos más ¿o qué? ¿qué? 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 un avión con poco combustible regresando a la base tan traiga los dos gas aproximándose zona segura bueno vamos a pelear pues ahí viene ahí viene ¡ay man! ¡ay man! ¡Suscríbete! ¡Gas acercándose! ¡Reubicando zona segura! ¡Estamos jugando con cobertura, ¿no? ¡Termina la misión! ¡Acábalos! ¡Se ve que es inteligente! ¡El problema es que está jugando contra el Bitgum! ¡Tome una silla, pues, para que se siente! ¡Siéntese, señora! ¡Ah, Traigan! ¡Ah, Traigan el final, muchachos! ¡De Ave María!